¡Muy buenas noches! Les habla Mónica Valverde y Javier Castillo. Y en nuestro programa de esta noche hablaremos del tema... ¡Del léxico dominicano! De cricaje. Dígase de la persona con apariencia poco favorable, es decir, a falta de lo billuyo para el salón. ¡Ay, cuilo, te gusta mi chapa! ¡Muy buenas noches! ¡Sobaco! ¡Sobaco! Proviene de la palabra sobacus, sinónimo de axila. Dígase la parte inferior del brazo, que alto grado de calor suele producir grajo. Grajo. Mi hermano, usted quiere. El diablo, tú estabas jugando, ¿verdad? ¡Claro! ¡Ay, mío, por qué te has dado un bañito! ¡Qué rajo! ¡Deseable esta tibia! ¿Y tú, qué riondo? Cicote, dices de mal olor proveniente de los pies. ¡Mi hermano, láveselo, pie! Pero, por favor, échese un talquito entre el rodeo. Eso cuesta menos de cien pesos. ¿Y este bajo? ¿Cómo que se me olvidó poner el talco? ¿Y qué fue? ¡Abinbao! Llamamos a Bimbe a un fuerte golpe que deja un moretón. O sea, mi hermano, no se meta con nadie para que no se lo meta. ¡Iro a Bimbeo! Amarili, ¿pero qué fue lo que te pasó? No, nada, nada. Eso fue con la puerta que yo me di. Cuando estaba cargando al niño, me di con la puerta. Eso fue. ¡Amarili! ¿Qué pasó? ¿Tú crees que me gusta la hora que te llegaste a la noche a las 3 de la mañana? Pero yo estaba con mis amigas. A mí no me gusta esa puntilla tuya que te tiene coña Frey, si yo cabrido. Y eso no me gusta, ve. Bueno, pero... ¡Ve, ve, 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 ve! ¿Dónde vas para el cuarto? ¡Añúbe! Conjugación de añugado. Se dice de las personas que abusan de la comida en su boca. ¡Mi hermano, coma al paso! ¿Qué tanto le cuesta? ¡Está bueno el pan! ¡No te vas a jugar! ¡No te vas a jugar! ¡Ves todo! ¡Añúbe! ¡Balón! Dícese a aquel individuo que no aprovecha las oportunidades en el momento en que se dan. ¡Apropie! 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 Si el momento se dio, aprovechado. ¡Apropie! Lo conjugamos como yo me asfixio, tú te asfixias, no asfixiamos. Estamos asfixiados cuando... Bebecito, ¿y tú me quieres? Pero claro que te quiero, mi amor. ¿Y nos vamos a casar? Sí. Ay, amor. ¿Cuándo ni yo vamos a tener? Uh, no, porque tú sabes que la economía te dura. Uh, no, ay, no, yo quiero cinco. Mi amor, apróbanos las reformas, ¿qué tú quieres que uno haga? No, porque yo vamos a ser más rico en el futuro. No, 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 no. No, mi amor, no, mucho, mucho. Vamos a dejarlo ahí, vas a un cambio, hombre. Está bien. Lambón. Llamamos lambón o lambona a una persona que busca ser aceptado en un grupo social de manera mediocre. ¡Lambón! Entonces, ¿tú vas a tener que dejar el trabajo? Sí, lo voy a tener que dejar, es un poco difícil, pero... Ay, no sé. Vecina, ¿cómo estás? Vamos a dar un lado ahí. Corre, corre. Saludos, vecina. Fernando, ¿tú estás muy bien, muchachos? Todo bien, tranquila. Ay, pero mira, yo no tenía que escondir, vamos a abrirlo. Ya, vamos ahí, mi hija. No, ven, vamos a abrirlo. Es para el 31. Para el 31 compramos otro y venimos todos. Yo, ven, yo, no tengo un busco. No, 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 no. Vecina, para el 31. Para el 31. Y esto, mi gente, es el lexico dominicano. Esperamos que hayan aprendido. Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata. Ay, ay. Me gusta la chapa que suena placata, 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 placata. No, 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 no.